Eres como el ven escarpado en las montañas Una posta de sol pareció una posta en la que ha venido a cargarlo En los teos carreras el temps pasa, ¿eh? Y el aroma que ya hace más de un año que anhele respirar Más con ella, una chica, van problemas fraternales Son para un fracassado, se amara una dona que para el mundo volía voltar Más con ella, una chica, van problemas fraternales Más con ella, una chica, van problemas fraternales Ya falta más que el río es pa' desbordar Es va a importar a una bella anima del pobre del costal En una de aquellas llargues nits En el mateixit van reanimar la flama del Salfax Más con ella, una chica, van problemas fraternales Son para un fracassado, se amara una dona que para el mundo volía voltar Y es que te atrabaz a faltar un imenso mai Ese nuestro castig, el castig que mai podrá acabar Gracias por ver el video.